Aston Kutcher se ha subido a la pasarela este miércoles en la Semana de la Moda de Sao Paulo para la marca Coltsy. La estrella de Hollywood que comenzó su carrera precisamente como modelo fue el encargado de abrir el desfile junto a la bella Alessandra Ambrosio. Su esposa Demi Moore no asistió. 31 diseñadores presentarán sus colecciones en la Semana de la Moda de Sao Paulo, el mayor evento del mundo de la moda de Brasil que se celebra cada año. La estrella de la Moda de Sao Paulo La estrella de la Moda de Sao Paulo